Hola a todos, soy Veros y bienvenidos de nuevo a The Slay The Spare. Una vez probado a todos los personajes, vamos a continuar, vamos a hacer una nueva partida y creo que desbloqueé ya el modo ascensión. Vamos a verlo. Vamos a jugar otra vez con el blindado y modo ascensión, aquí estamos. El modo ascensión cada vez es más difícil, como veis, hay muchos niveles en el modo ascensión y conforme vayamos avanzando, no sé si hay 20 niveles de modo ascensión o más o menos por ahí, y conforme vayamos avanzando en el modo ascensión va a ser más difícil. En este caso el nivel 1 de modo ascensión no se queda, no sé cómo se puede ver. Ah sí, aquí dice lo que pasa en el modo 1 de modo ascensión y es que los élites aparecen más seguido, este es el modo 1. Después en el modo 2, aparte de que los élites aparezcan más seguido, pues habrá otro bonus, en el modo 3 se juntarán los dos anteriores y empezarán acumulándose bonus y cada vez será más complicado el juego. Así que vamos a ir con el primer nivel de modo ascensión con el blindado. Vamos a embarcarnos y vamos a ver qué tal los élites aparecen más seguidos. Bueno, el primer nivel de modo ascensión no es tan difícil, que los élites aparezcan más seguidos, eso significa más reliquias para nosotros. O bueno, o no, veremos a ver, que si no lo conseguimos pasar, este primer nivel del modo ascensión. Vamos a ver, vamos a hablar con la ballenita, a ver qué nos da 4 opciones. Elige y elimina una carta de tu mazo, recibe una reliquia común aleatoria, esta me gusta. Recibe 24 de daño y recibe una reliquia rara aleatoria, esta me gusta más. Porque recordar que la reliquia con la que empieza el blindado es que al final del combate nos curamos 6, así que estos 24 de daño no lo podemos curar a lo largo de la ascensión. Y después pierde tu reliquia inicial y recibe una reliquia de jefe aleatoria. Esa no me gusta tanto porque esta reliquia de curarnos me gusta bastante. Así que venga, vamos a recibir 24 de daño y vamos a recibir una reliquia rara aleatoria. A ver qué nos sale, a ver qué nos ha dado. Evita la primera vez que pierdas vida en un combate. Ah mira, pues es bastante buena, la primera vez que nos vayan a hacer daño evitamos el daño. Me parece buena para empezar y bueno, pues aquí tenemos el primer acto, el primer ascenso y como veis bastantes élites. Vamos a ver por dónde hay más élites porque vamos a ir por el camino que más élites haya, lo que va a significar más reliquias. Vale, por la derecha tenemos 2 seguidos, vamos a ver, 2 por ahí seguidos, 2 seguidos por aquí, 3 seguidos y nos tiramos para allá, a por ese élite de allí. Y 4, podemos hacer 4 élites seguidos en el primer acto solo. Pues venga, vamos a ir a por todos, vamos a ir tirando por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, pasamos por la tienda y ya nos giramos a por todos estos élites. Vamos a hacer eso, venga, claro que sí. Y además 3 interrogaciones seguidas que nos pueden dar lo que sea. Vale, empezamos el primer combate, recordad que los gusanos tienen enrollar, que al recibir daño se meten a armadura y me van a hacer 6 y 5 daño. Bastante daño que me quieren hacer aquí al principio, así que me va a tirar 2 defenderes, o lo menos para defenderme la mayoría de daño que me quieren hacer y le vamos a quitar la armadura a este, que son 7 armaduras los que se pone al recibir el primer golpe. Vale, pues 1 de daño me va a comer, pero bueno, al final del combate me curo 6, así que mientras no me hagan más de 6 daño, me iré curando. Vale. Ah, no, si evito la primera vez que me iban a hacer daño, pues en verdad les podría haber pegado, porque, ah, no, podía haberme, bueno, da igual, podía haberme ahorrado un defender quizás, no lo sé seguro. Creo que no, porque si me hacía 6 de daño me quitaba la armadura y el otro, como ya había evitado el daño, me iba a hacer el daño que me quería hacer. Vale, en este caso solo me quieren hacer 6 de daño, pero me lo quiero bloquear todo, así que me va a bloquear todo el daño y le quitamos la armadura en este caso al otro. Vale, y se quedan los 2 a 10 de vida y sin la armadura que ganan cada vez que les pegamos. Vale, me va a escupir una tela araña que me quita, me pone débil, vale, voy a hacer menos daño ahora con mis ataques. Vale, pero, mira, me quiere hacer 5 daño, pero usando 3 golpes lo matamos y este me va a meter otro de buffo, más débil seguramente, pero bueno, no es un gran problema. Vale, se queda 10 de vida, si le metemos un porrazo y un golpe creo que lo matamos. A ver, sí, lo matamos, perfecto, porque le mete vulnerable el porrazo y bueno, lo matamos. Perfecto, pues 11 de oro, una poción de fuego que hace 20 de daño y una carta. Vamos a ver por dónde tiramos. Torbellino, haz daño a todos los enemigos X veces, X veces es el número de maná que tengamos. Haz 4 daño y aplica vulnerable a todos los enemigos. No hagas caso, gana 8 bloqueos y roba una carta. Esta me gusta, pero claro, no está mejorada, pero venga, vamos a ir por ganar 8 bloqueos y robar una carta. Vamos a empezar cogiendo esa carta y mira, vamos a ir por las interrogaciones a ver qué nos encontramos por aquí. Un extraño humanoide azul con un yelmo dorado se te acerca con una gran sonrisa. Hola camarada, yo ser el clérigo. ¿Te interesan mis servicios? La criatura grita fuerte. Pues mira, por 35 de oro me puedo curar al máximo, puedo eliminar por 50 de oro una carta de mi mazo o ninguna de las dos. Mira, pues nos vamos a curar por 35 de oro y seguimos avanzando. Vale, a la siguiente interrogación, vamos a ver qué nos encontramos aquí. ¿Qué es en un charco? Está lleno de bafa viscosa. Frenéticamente te sacudes por varios minutos sintiendo la baba que empieza a quemar. Puedes sentir baba en tus oídos, baba en tu nariz y baba en todos lados. Subiendo fuera de allí te das cuenta de que perdiste un poco de tu oro. Mirando de vuelta al charco ves tus monedas perdidas junto con oro de otros desafortunados aventureros. ¿Recoger el oro y perder 11 de vida? Pues mira, ganamos 75 de oro y perdemos 11 de vida. Me parece bien porque me iré curando conforme vaya avanzando. Vale, logro coger el oro y seguimos avanzando a la siguiente interrogación. A ver qué nos encontramos aquí. Entre las piedras te das cuenta de una estatua azul compleja con forma de ala. Mira, encuentras oro saliendo de sus grietas. Tal vez hay más dentro. Pues mira, puedo eliminar una carta de mi mazo y pierdo 7 vidas. Venga, vamos a eliminar una carta de mi mazo. ¿Cuál elimino? Pues alguna que no me guste. Un golpe de esto normal. Mira, nos quitamos una carta así malilla de nuestro mazo. Un golpe, ¿por qué no? Y seguimos avanzando. Vamos a ir ahora por los élites. Antes de eso vamos a pasar por la tienda a ver qué nos encontramos. No tengo mucho dinero así que tampoco podré comprar. Mira, puedo comprar una de estas dos. Cada vez que llegues a un sitio de descanso comienza el próximo combate con 2 más de maná. O 50 veces cuento todos los productos. Pues mira, voy a coger el carnet de socio. Me lo va a comprar. Y en las próximas tiendas pues me saldrá todo más barato. Y en esta ya me sale todo más barato. Pero bueno, me he quedado sin dinero. Pero en las próximas tiendas que nos vayamos encontrando me saldrán las cositas más baratas. Que siempre viene bien. Vale, pues vamos a primer combate élite. Tenemos 4 combates élites por delante. Espero estar bien. Espero estar bien. Y no perder mucha vida porque si no no voy a poder hacer los 4 combates élites. Recordamos que tenemos el fósil élite. Que la primera vez que vayamos a perder daño lo evitamos. Y vamos a hacerle un porrazo por aquí. Le metemos 2 de vulnerable. Y a la vez un golpe. Con ello pues se enfada lava gulín. Laga gulín, sí. Y finalizamos el turno. Bueno, la primera vez que vaya a recibir daño recordad que lo voy a evitar. Así que esos 18 de daño los voy a evitar. Así que le puedo pegar 3 golpes. Aprovechando que tiene vulnerable y recibe más daño de mis ataques. Así que en vez de 7 de daño le hacemos 9. Ahí está. Le hemos quitado bastante vida al inicio. Este primer golpe lo voy a evitar. Ahí estamos. Y otro 18 de daño que me quiere hacer. Vale, estos 18 de daño pues me va a bloquear 10 de esos 18. Y le prendemos un golpe. Vale, me va a comer 8 de daño. Eso sí. Más de lo que me curo al final del combate. Pero bueno. Ya estamos empezando a perder vida. Vale, ahora me va a hacer un efecto negativo. Pues mira, aprovechamos para meterle otra de vulnerable. Y otro golpe. Y poco a poco pues ya lo hemos dejado a mitad de vida. Vale. Vamos a ver qué me hace. Me quita destreza y fuerza. Con lo que gano menos bloqueo y menos fuerza. Pues cuidado. Porque me quiere hacer muchísimo daño. Y yo no tengo suficiente daño creo que para matarlo. Y tampoco para defenderme todo. Voy a bloquearme aunque sea 4 de daño. Que menos en nada. Y le va a meter un porrazo para meterle más vulnerable. Y seguir debilitándolo poco a poco. Aquí me va a comer una torta bastante importante. 14 de daño. Otro 18 de daño. Es que hace muchísimo daño este tío, ¿no? Voy a ganar 7 de bloqueo. Creo que voy a intentar bloquearme lo máximo posible. Para no sufrir mucho daño. Me va a comer pues 3 de daño en esta ocasión. Y vamos a ver qué va a hacer ahora. Me intenta meter otro efecto negativo. Supongo que me va a intentar bajar más esto. Así que cuanto antes mate a este mejor. Porque me está debilitando muchísimo. Vamos a meterle otro vulnerable. Y un golpe. Con ello lo dejamos a 24 de vida. Yo creo que en el próximo turno lo podemos matar. Si usamos la poción de 20 de daño. Mira, fijaros. Me ha metido muchísimo de buffo. Así que vamos a ver si le metemos un golpe. Y la poción lo matamos. Así que voy a usar la poción. No quiero comerme otro 18 de daño. Así que le metemos esto. Nos curamos un poco por la reliquia. Y ganamos 34 oro. Y el cuerno de Gremlin. Cada vez que un enemigo muere. Gano 1 de energía y robo una carta. Anda, esto es buenísimo. Pues mira, ha merecido la pena. Habernos comido ese daño. Por esta reliquia que es bastante buena. Y añadimos una carta a mi mazo. Añade 2 heridas a tu mano. Y gana 15 bloqueo. Vale, ganar 15 bloqueo. Pero añade 2 heridas. Que es la carta que estoy viendo a la izquierda. Que es una carta injugable. Haz daño igual al bloqueo actual. Vale, pues esto si tengo mucho bloqueo. Hago un daño igual a mi bloqueo. Y gana 2 de fuerza. Al final del turno pierde 2 de fuerza. Y esto es para ganar 2 de fuerza. Por 0 de maná en un turno en concreto. Pues la verdad. Esta me gusta para bloquear mucho daño. Aunque me meta heridas en la mano. Me parece buena. Así que venga. Vamos a ir con avanzar a toda costa. Para ir bloqueando daño. Porque me voy a tener que enfrentar a muchos élites. Y no quiero tener que comerme mucho daño. Vamos avanzando hacia el siguiente élite. Con 43 de vida. Mucho cuidado. Que no tengo mucha vida. A ver si vamos haciendo combates. Sin recibir daño. Y me voy curando por mi reliquia. Vale. 8 de daño que me quiere hacer. Esta baba me lo va a defender todo el daño. Y va a empezar a debilitar a la de delante. Que la hemos dejado a 2 de vida. Vale. A ver que me va a hacer. Me mete débil. Menos daño que voy a hacer. Y con este daño no lo bloqueamos. Vale. Vamos a ver que me quieren hacer. 3 y 8 de daño de nuevo. Pues voy a matar al de delante. Y con esto gano 8 bloqueos. Mira. Al matar a un enemigo. Me han dado 1 de mana. Y he robado una carta. Perfecto. Me bloqueo los 8 de daño que me quiere hacer. Y vamos a por él a saco. Ahí está. Lo vamos debilitando. Vale. Por cierto. Tengo lo de que. El primer ataque que me hagan. No sufro daño. Así que puedo usar. Puedo usar todo ataques. En un momento dado. Que me quiere hacer daño. Porque lo voy a bloquear. Por mi reliquia. Y bueno. Pues mira. Lo vamos a matar yo creo ya. Este próximo turno. Me ha metido. Me ha metido. El frágil. Pero bueno. Mira. Hacemos esto. Y como está en vulnerable. Lo matamos. Perfecto. 18 daño. Bueno. Aunque no estuviese en vulnerable. Lo matábamos igual. Y añadimos otra carta a mi mazo. Abrazo oscuro. Cada vez que una carta es agotada. Roba una carta. Vale. Cada vez que agotamos. Es un poder. Y cada vez que agotemos una carta. Robamos otra. Así de daño. Haz dos de daño adicional. Por cada golpe que tengas. Vale. Pues me he quitado antes un golpe. Así que quizás no es lo mejor del mundo. Y haz daño igual al bloqueo actual. Pues mira. Vamos a ir a por una build de bloqueo. Esta. Esta run. Venga. Haz daño igual al bloqueo actual. Venga. Pues vamos con embestida. Vamos a ir pillando cositas de bloqueo. Para aprovechar estas cartas. Y vamos otra vez a otro combate de elite. Vamos a ver. Que tal se da. Vale. Contra esta gente. Que tienen artefactos. Si son tres. Vamos a ir. Vale. Matando. Pero en este caso creo que es mejor matar a los de los extremos. Porque atacan a la vez. Y pueden llegar a ser un problema. Vale. Vamos a empezar a meternos 15 bloqueo. Y puedo usar la embestida. Así que. Lo que puedo hacer. Es meterme bloqueo otra vez. Y voy a hacer 20 daño con la embestida. Bastante buena embestida. Que le vamos a meter aquí. Al de delante. Perfecto. Nos han metido dos heridas en el mazo. Eso sí. Bueno. Me bloqueo el daño. Y 20 daño. Que he hecho que no está mal. Y le hemos debilitado al de delante. Ya un poquito. Vale. Y como digo. Es mejor matar a los dos extremos primero. Porque ahora van a atacar a la vez. Como veis. Me quieren hacer 18 daño. Que no es poco. Vamos a ganar 8 bloqueo. Y no sé si defendérmelo todo. Y no atacar este turno. Venga sí. Vamos a defendernos todo el daño. Aunque no ataquemos este turno. Como veis. El que no ataca. Me va metiendo también heridas. Bueno heridas. Desorientados. En el mazo. Que son injugables. Y también molestan bastante. Así que. Cuidado con eso también. Vale. Me quiere hacer 9 de daño. Voy a hacer. Voy a ganar un poquito de bloqueo. Me quiere 1 de daño. Que lo puedo evitar. Pero bueno. Como tengo el mana para jugar todo lo que tengo. Pues jugamos todo. Y bueno. Puedo evitar el primer golpe. Aún tengo el fósil helix activo. Pero bueno. No quiero gastarlo en 1 de daño que me iba a hacer. Así que bueno. Lo gasto en el próximo ataque. Que me haga este centinela por ejemplo. Y mato a este de este extremo. Sería lo suyo. Vamos a ver. Si tenemos el daño suficiente para matarlo. Pues sí. Usamos 2 golpes. Este daño lo voy a evitar. Porque tengo. Mira. Me han dado 1 mana también por matarlo. Y demás. Si he robado una carta. Este daño lo voy a evitar. Porque tengo el fósil helix. Así que voy a intentar meterle 8 de daño. Y vulnerable al de atrás por ejemplo. Vamos a ir debilitando. Al del otro extremo. Al de atrás. Este daño como digo. Lo voy a evitar. Y ahora. Pues solo me van a ir haciendo. De 9 en 9 en daño. Porque ya no. Ya hay solo. Solo hay 2. Buf. Mucho desorientado. Y esto me va a dar 2 heridas más. Más cartas basura a mi mazo. Pero bueno. Si me quiero evitar todo el daño que me hacen. Va a tener que hacer esto. Así que nada. Pues no he podido jugar mucho este turno. Así que bueno. Eso sí. Me puedo bloquear el daño que me quiere hacer. Vale. Me mete más desorientado. Cuidado que se me está llenando el mazo de basura. Y no voy a poder jugar nada. A este paso. Como veis. Cada vez puedo jugar menos cosas. Y este daño. Si que me lo va a tener que comer. Porque no tengo nada que jugar. Así que. Pues nada. Me va a comer 9 de daño. Ahora sí. Y no voy a poder jugar cartas. Porque fijaros. Que está mi mazo lleno de basura. Eso es un problema. Y me está metiendo más basura todavía. Esto puede ser un gran problema. De hecho. Buah. Bueno. Por lo menos me bloqueo. Pero no puedo jugar mucho más. Bueno. Cuidado. Que se puede complicar el combate. Porque no tengo cartas que jugar. Solo me están metiendo basura en el mazo. Vale. Vamos a ver si ahora me dan más cartitas que jugar. Bueno. Un bloqueo y un golpe. Podría haber sido peor. Y bueno. Pues me va a comer un poquito más de daño. 4 de daño. Y me siguen metiendo basura en el mazo. Cuidado. Dos desorientados. Más basura en el mazo. Vale. Ahora sí que tengo cositas para jugar. Vamos a intentar bloquearnos un poquito el daño. Y esto hace 8 daños. Voy a bloquearme todo el daño que me hacen. Y le meto un golpe. Aquí atrás. Bueno. Poco a poco lo vamos debilitando. Y espero no comer mucho daño. Porque cada vez tengo más basura en mi mazo. Y va a tener menos cartas que poder jugar. Vale. De estas 4 cartas. Vale. Bueno. Puedo bloquear por lo menos el daño. 2 heridas más. Más basura. Y venga. Poco a poco. Ya le queda solo 7 de vida. Al de atrás. Aunque bueno. Ahora voy a estar sin poder jugar cartas. Seguramente varios turnos. Porque tengo mucha basura en el mazo. Fijaros. Nada. Solo voy a poder jugar un defender en este caso. Porque tengo el mazo lleno de basura. Y me va a ir comiendo daño. Y al de atrás hay que matarlo cuanto antes. A ver si lo puedo matar este turno. Vale. Si lo puedo matar con el porrazo. Venga. Matamos al de atrás. Y vamos. Hacemos esto. Y la embestida. 8 de bloqueo. Y la embestimos. Vale. Vamos a ir debilitando este poco a poco. Y como digo. Bastante poco a poco. Porque tengo mucha basura en el mazo. Y muchas cartas que no va a poder ir jugando. Vale. Un defender por lo menos. Y un golpe. Venga. No es todo lo malo. Me va a comer 4 daño. Pero bueno. Le voy quitando vida poco a poco. Y lo vamos debilitando. Vale. Me va a meter más basura en el mazo. Solo tengo un golpe. Mala suerte. En este turno. Y vamos muy poco a poco. Por toda la basura. Como digo que tengo. Es que fijaros. Todo esto. Basura. Más del 50% de probabilidades de robar algo. Que es basura. Vale. Aquí. Me puedo bloquear 8 del daño que me hace. Y le meto 8 de daño. Y el vulnerable no. Porque tiene artefacto que evita el primer debufo que le metas. Así que bueno. Por lo menos el daño se lo ha comido. Vale. Aquí va a perder 1 de vida. Y a ver si me tocan ahora cositas para matarlo. Pero hay solo un golpe. Vale. Un golpe más y se muere. Vale. Me va a meter más basura en el mazo. Pero solo necesito un golpe. ¿Cuánto? Vale. Hay probabilidades de robar algo que lo mate. Hay probabilidades. Vamos a ver si hay suerte. Vamos a ver si hay suerte. Con un golpe que robe me vale. Ah. Bueno. Y con esto también. Si uso esto y la embestida. Pues lo mato también. Perfecto. Otro boss muerto. Otro combate de elite. Ganado. Y ganamos oro. Y huevo tóxico. Cada vez que agregues una carta de habilidad al mazo estará mejorada. Pues mira. Esto viene bien porque quiero coger cartas que me den armadura. Que es para hacer combo con ellas. Y normalmente son de habilidad. Vale. Cogemos el huevo tóxico. Y una carta. Haz 10 de daño. Si es fatal. Gano 3 de vida máximo de forma permanente. Uuuh. Esto es bueno. Para ir ganando vida máxima. Si este es el golpe mortal. Alimentarse. Haz 9 de daño. Robo una carta. Y gana 5 bloqueos. Y haz 5 daños. Vamos con alimentarse. Venga. Me parece buena para ir curándome. Bueno. Para ir aumentando mi vida máxima. Perfecto. Vamos al cofre. Otra reliquia por aquí. Relámpago embotellado. Vale. No voy a coger las llaves zafiros en este caso. Porque no estoy excesivamente bien. En esta run. Estoy con poca vida y demás. Así que el relámpago embotellado. Al recoger. Escoge una carta de habilidad. Y al comienzo de cada combate. Esta carta estará en tu mano. Bueno. Tampoco es demasiado bueno. Pero vamos. A ver que carta puede estar al comienzo del combate en mi mano. Pues el no hagas caso. O el 15 bloqueo. Venga. El no hagas caso. Aunque tengo esto. Que tampoco comba muy bien con esto. Porque claro. Si evito el daño que me hacen al principio. Esto da un poco igual. Pero bueno. Vamos avanzando. Porque tenemos un par de combates de élite más que hacer. Y sin hoguera. Sin pasar por hoguera. Eso puede ser complicado. Veremos a ver si lo conseguimos. Vale. Estos primeros 11 de daño me lo puedo defender. Mira. Voy a hacer avanzada a toda costa. Gano 15 bloqueo. Gano 8 bloqueo más. Y le puedo hacer una embestida por 23 de daño. Por todo el bloqueo que tengo. Y mira. Pues nos bloqueamos el daño. Y además. Le hemos hecho bastante daño en el primer turno. Y aún tenemos la oportunidad de bloquearnos el siguiente daño que nos vaya a hacer. Así que voy a ir con todo. Voy a ir con el porrazo. Voy a ir con el golpe. Y en el próximo turno lo mato. A ver si me toca alimentarme. Y lo mato con esa carta. Y gano vida máxima. Estaría bien. Vamos a ver. No me ha tocado. Pues nada. Lo acabamos con él. Porque no quiero comerme daño. Ni nada por el estilo. Vale. 15 oro. Poción de poder. Elige entre 1 y 3 cartas de poder aleatorias para añadir a tu mano. Y cuesta cero este turno. Me parece buena. Y añadimos una nueva carta. Un no hagas caso mejorado. Que ganamos 11 bloqueos y robamos una carta. Recordad que quiero hacer combo con bloqueo. Así que esta no está mal. Haz 3 de daño a un enemigo al azar 3 veces. O haz 12 de daño y aplica 2 de build. Vamos con no hagas caso mejorado. Y mejorado por el huevo tóxico. Perfecto. Vamos al siguiente combate. Edite. No tengo mucha vida. Pero veremos a ver que tal se da. Vale. El demonio. El demonio. Pues vamos a ver. Vamos a meternos en la poción. Por lo que pueda pasar. Cada vez que una carta es agotada. Robo una carta. Cada vez que ganes bloqueo. Haz 5 daño a un enemigo al azar. Y las cartas de habilidad cuestan 0. Cada vez que juegas una carta de habilidad. Se agota. Mira. Cada vez que gano 5 bloqueos. Haz 5 daño. Le hago 5 daño. No está mal. Pero tampoco puedo jugar muchas habilidades con este. Porque. Ahora veréis que cada vez que juego una habilidad. Aumenta su fuerza. Así que hay que tener cuidado. Pero mira. Esto es bueno. Porque puedo jugar otro bloqueo. Hago 5 daño. Y después una embestida. Que le hace 13 daño más. Vamos a ver. Le hemos quitado algo de vida. Pero bueno. A partir de ahora no puedo jugar cartas de bloqueo. El primer daño que me haga lo voy a evitar. Bien. Eso es. Voy a evitar el primer daño que me haga por. Por el fósil. Pero bueno. Creo que me va a meter esto. Bueno. No hace falta. Vamos a hacerle. Vamos a. Vamos a hacerle daño. No lo he podido matar con esa carta. Pero bueno. La uso para hacer daño. 14 daño. Que veo. Voy a evitar. Y bueno. Pues ahora. Hay que empezar a ir reventándole. Mira. Voy a jugar el no hagas caso. Aunque gane fuerza. Por lo menos evito todo el daño. Que me va a hacer. Y le hago 5 daño por el juggernaut. Y no sé si meterle vulnerable. Sí. Voy a meterle 8 de daño vulnerable. Y. Pues. O lo mato en el próximo turno. Me va a comer una buena torta. Seguramente. Porque ha aumentado su fuerza. Y me ha metido vulnerable. 24 de daño. 24 de daño. Pues. Voy a intentar. Defenderme. Con esto y esto. 23. Mira. Lo mato con la embestida. Perfecto. Hemos tenido suerte. Hemos tenido suerte a la hora de robar. Bien. Lo matamos. Nos curamos un poquito. Y seguimos avanzando. Bolsa de preparación. Al comienzo de cada combate. Roba 2 cartas adicionales. Mira. Buena. Nunca viene mal. Y. Tenemos la habilidad de antrincherarse. Duplica tu bloqueo actual. Esto es perfecto. Para la build que. Me esté haciendo desbloqueo. A 12 daño. Y aplicar 2 débil. O. Gana 5 bloqueo. Y a 5 daño. Vamos con antrincherarse. Ya. Duplica nuestro bloqueo actual. Vamos a ir a coger tu carta desbloqueo. Para aprovechar estas cartas que estamos cogiendo. Vale. Tenemos otro combate élite. Y no tengo. No tengo hoguera. Así que cuidado. Vamos a ver si no recibimos daño de este combate. Y nos podemos curar. Vale. Estos que hacían. Vale. Al morir. Al morir. Me aplica vulnerable. Vale. Hay que tener cuidado con eso. Y por aquí puedo bloquearme. El daño que me quiera hacer. Le puedo hacer una embestida. Bueno. Le voy a hacer. Para hacerle 8 de. Bueno. Le voy a meter vulnerable mejor. Al de atrás. Y listo. No puedo hacer mucho más. De momento pasamos turno. Vale. Se buffa con 3 de fuerza. Y me mete ahí. Un buen golpe. Vale. Este me va a hacer 6 de daño. Y el de adelante 9. Vale. Vamos a intentar bloquear todo el daño. Con esto. Y atrincherarse. Debería ser más que suficiente. Pero bueno. Voy a robar una carta. Para ver. Ahí está. Iba a decir. Para ver si puedo robar un golpe. Y bueno. Ahí estaba. Perfecto. Me bloqueo el daño. Y uno de ellos ya está casi muerto. Vamos a ver si lo conseguimos matar. En este próximo turno. Vale. Se van a buffar los dos. Así que. Aún tengo los del fósil helix. Así que me puedo aguantar todavía. Un golpe que me hagan. Y bueno. No voy a usar esto. Porque no me va a hacer daño. Así que. No quiero meterme más. Basura en el mazo. Vale. Vamos a ver si. Consiguimos matarlo a este. Tengo vulnerable. 18 daño me quiere hacer. Cuidado. Vale. Me va a intentar bloquear todo el daño. Aunque bueno. Es verdad. Si no me hacía daño. Tengo el fósil helix aún activo. Bueno. Pues me guardo el fósil helix. Para la próxima. Para esta. 12 daño. Vale. Voy a guardarme el fósil helix aquí. Mira. 11 daño. 11 daño que nos cubrimos. Y que vamos a hacer por la embestida. Así que con esto. Vamos a hacer. Una embestida. Y que pena que no lo mate con esto. Y conseguir vida máxima. Pero bueno. Le vamos debilitando. Mira. Me voy a. Ahí. He gastado el fósil helix aquí. En uno de daño. Bueno. No pasa nada. Espero matarlo este próximo turno. De hecho. Él se va a buffar. Así que. Pues. Le hago tal. Y tal. Y lo mato. Perfecto. Combate. En el que nos hemos curado. No hemos recibido daño. Y una poción de fuerza. Que me va a venir bien. Para el combate élite. Añade otra carta a mi mazo. Cosas que me den armadura. Añade una carta de ataque al azar a la mano. Y su coste es cero este turno. No está mal. Agota todas las cartas que no sean de ataque. En la mano. Y gana siete bloqueos por cada carta. Nah. Y a doce de daño. Y aplicado de hilo. Esta es de bloqueo. Pero no me gusta demasiado. Vamos a ir con la espada infernal. Vale. Que cuesta cero. Y me da un ataque aleatorio. Que me va a costar cero también. Vale. Seguimos avanzando. A la interrogación. Vamos a conseguir muchas reliquias esta partida. Porque hay más combates élite. Es por el modo ascensión. Entras a un cuarto y ves a un gran hoyo en el suelo. Cuando te acercas al hoyo. Una enorme serpiente al parecer del mismo. Oh. Hola. ¿Qué tenemos aquí? Hola amante de la aventura. Mi pregunta es simple. La vida más gratificante es aquella en la que puedes comprar lo que sea. ¿Estás de acuerdo? Hombre. Puedo ganar ciento setenta y cinco de oro. Y me maldice. Con que al final del turno gano una carta. Que si la tengo. Me aplica débil al final del turno. Mucho oro. Recordemos que tengo la tarjeta que la cosa de la tienda me cuesta más barata. Este oro me serviría. Tanto para quitarme. Si paso por una tienda. Esta maldición de esta carta. Así que venga. Sí. Me parece buen trato. Me parece buen trato. ¿Por qué no? A ver si pasamos por una tienda y no podemos quitar esta maldición. Y podemos comprar muchísimas cosas. Vale. Siguiente combate. Élite. Vamos a él. Vale. Otra vez la gabulín. Pues vamos a darle. Fuerte y flojo. Vamos a meternos armadura. Una embestida. No. Mira. Más armadura. Y una embestida más fuerte. Y... Takata. Le empezamos a dar. Vale. Quizá me meta la poción de fuerza aquí. Veremos a ver. 18 de daño. Uf. Es mucho daño. Vamos a ver qué ataque nos dan. Choque. Solo puede ser jugada si carga la carta en la mano o si una carta de ataque. No es bastante mala. Bueno. La puedo usar ahora, ¿verdad? Ah, sí. Ahora la puedo usar. A 10 de daño. Pues nada. Puedo duplicar mi bloqueo que es 5 y a 10. Pero es que tampoco gano mucho con ello. Sí. Que me haga menos daño. Bueno. Lo voy a hacer. No sé si meterme la poción de fuerza aquí. Creo que de momento no. Vamos a darle a alimentarse y un choque para ir debilitándolo. Vale. Pues me como 8 de daño ya. Así nada. Vas a empezar. Vale. Me meto esto y me atrinchero porque no quiero comerme otro poco de daño. Y me está molestando bastante esta carta que me mete débil, ¿eh? Pero bueno. Se me ha quitado el débil ya. Mira. Ahora se va a buffar. O me va a debuffar a mí. Una de las dos. Vamos a aprovechar para meterle vulnerable y empezar a quitarle vida. A 69 de vida. Aún le queda vida al tipejo, ¿eh? Uf. Me debuffa. Un debuff bastante gordo. Y me queda hacer muchísimo daño. Vamos a meternos bloqueo. Más bloqueo. Y vamos a darle una embestida. Y esto no lo puedo jugar. Porque tengo cartas que no son de ataque. Bueno. Nos hemos bloqueado casi todo el daño y le hemos hecho bastante daño a él. No está mal. No está mal. Podría haber sido peor. Vale. Otro 18 de daño que me quiere hacer. O nada. Dos defender. Y bloquear mi bloqueo actual. Y por lo menos me defiendo casi todo el daño que me quiere hacer. Vale. Me va a querer debuffar otra vez. Vale. Pues hay que ir a por todas a por él. Le metemos vulnerable. Le metemos daño. Y me va a debuffar otra vez. Y cuidado que... Que se puede complicar conforme vaya avanzando esto. Porque ahora me va a hacer 18 daño. Y a ver si no lo puedo bloquear. Claro. Gano 3 de bloqueo solo ahora. Le puedo hacer 3 de daño. O no. O bloquearme 12. Prefiero bloquearme más daño que el que le hago. Se complica el combate conforme vaya avanzando. ¿Eh? Uf. Voy a usar este. Este. Vale. Ya me bloqueo todo el daño. Así que le puedo... Puedo pensar en pegarle. Aunque solo le hago 4 daño. Claro. Porque me ha debilitado muchísimo. Y ahora... Me va a debilitar más después de este ataque. ¿Verdad? Uf. O lo mato ya o me quedo sin daño para matarlo. Vamos a meterle vulnerable. Vamos a ir metiéndole daño. Porque... Como os digo... Uf. Ahora sí que va a hacer poco daño. Ahora para matarlo va a ser complicado. ¿Cuánto hago con cada golpe? Vamos a verlo. Madre mía. Dos de daño con cada golpe. Bueno. Tiene vulnerable. Así que... Vamos a ir pegándole. Vamos a ver. Bueno. Vamos a ganar algo de bloqueo. Es por lo menos para no comerme tanto daño. Porque no lo mataba este turno. Y vamos a ver cómo lo mato ahora. Con tan poco daño. Y cómo me defiendo con tan poca armadura. Lo defiendo. Y le puedo hacer el choque. No le puedo hacer el choque. Esto cuenta como carta de estado. Ay. No puedo hacer el choque por eso. Pues eso es malísimo. Pues me va a comer un gran daño aquí. Cuidado que me ha debilitado muchísimo este jefe. A ver si lo puedo matar ya. De una vez por todas. Con cinco bloqueo. Esto. Y la embestida lo mato. Vale. Me ha quitado muchísimo daño este jefe. Pero mira. Me ha dado una reliquia. Al principio de tu segundo turno gana catorce bloqueo. Buenísimo. Me parece bueno. Vale. Vamos a ver. Cosas de bloqueo. Cosas de bloqueo que las necesito para mi combo. Pierde dos de vida y haz quince daño. Si un enemigo tiene intención de atacar. Gano yo cuatro fuerzas. Esta me parece buena. Y haz catorce daño. La fuerza afecta a la espada pesada tres veces. Vamos a ir con localizar punto débil. Que está mejorada además. Si un enemigo me intenta atacar. Gano fuerza. Vale. Por aquí lo que voy a hacer es curarme. Para enfrentarme al jefe final. Porque si no quizás es probable que me mate. Así que vamos a curarnos. Y vamos al combate final del acto uno. Vale. El primer ataque me lo voy a... El primer combate me lo voy a defender. Así que le metemos vulnerable. Y de momento no me va a atacar. Él así que le podemos meter vulnerable. Y un ataquecito por aquí. Y empezamos a hacer algo de daño. Vale. A ver qué intenta hacer ahora. Vale. Se enfada. Me va a hacer de seis... Vale. Veinticuatro daño. Que solo me defenderé el primer ataque de seis de daño. Pero bueno. Tengo ya catorce de armadura por esta reliquia. En el segundo turno. Así que... Puedo doblar esta armadura. Y me defiendo todo el daño que me va a hacer. Perfecto. Y mantengo el fosil helix. Juego la carta. Esta que me ha dado un golpe perfeccionado. Una buena carta. Por cero de energía. Y nada. Pues... Me pongo un defender por usar algo. Pero no era necesario. Vale. Tengo el fosil helix activo aún. Vale. Me quiero atacar. Con lo que... Con esto gano cuatro fuerzas. Que me vienen bastante bien. Voy a defenderme... Este ataque. Y voy a usar la embestida. Vale. No está saliendo mal de momento. Las cosas. Pero bueno. Las cuatro fuerzas las pierdo o no. O se me mantienen. Puede ser buenísima esa carta. Entonces. Vale. Me quiero hacer diez de daño. Pues mira. Gano otros cuatro fuerzas. Buenísima esta carta. Once bloqueo. Y una quemadura que he robado. Bueno. Es lo que hay. Vamos a hacerle daño. Porque ya tengo todo el bloqueo. Uy. Claro. No lo tengo por... Ay. He gastado el fosil helix por uno de daño. No tenía todo el bloqueo por la quemadura. Pues no había tenido cuenta en eso. Bueno. Ganamos ocho bloqueos. Para evitar el daño. Puedo duplicar el bloqueo. O no. Voy a ir pegando. Pegamos. Hacemos embestida también. Y a su vez nos bloqueamos el daño. Vale. Poco a poco le vamos bajando la vida. Así que ni tan mal. Vale. Se quiere buffar ahora en el próximo turno. Vamos a meterle vulnerable. Y vamos a meterle un golpe también a su vez. Perfecto. Ya está a mitad de vida. Bien, bien, bien. Vale. Se buffa. Con dos de fuerza. Siete por dos. Catorce daño me quiere hacer. Pues mira. Con esto. Y esto me bloqueo todo. Y además le puedo meter una embestida bastante tocha de 45 daño por también la fuerza que tengo. Perfecto. Uh, buen combo, eh. Me estoy formando buen combo. Me estoy formando buen combo. Veremos a ver si nos conseguimos pasar este primer modo ascensión. Vale. Ocho de daño me quiere hacer. Me lo bloqueo con esto perfectamente. Y además le meto un porrazo y vulnerable para hacerle más daño en los próximos turnos. Siete por cuatro, veinticuatro. Vale. Puedo ganar más fuerza pero no me va a poder defender estos veinticuatro daños que me quiere hacer. Así que aquí me va a comer una buena torta, eh. Me he quedado veintitrés de vida. Y tres quemaduras. Ocho. Vale. Tengo mucha fuerza. A ver si lo puedo matar. Esto hace veintidós. Y esto hace veintiocho. Vale. Pues con esto. Y esto lo mato y además gano tres de vida máximo al matarlo con alimentarse. Vamos a ver. De ochenta. Ochenta y tres. Perfectísimo. Y lo acabamos con él. Ciento un de oro. Y una carta dorada a mi mazo. Ofrenda. Pierde sí de vida. Gana dos de... De energía. Y robo cinco cartas. Por cero mana. No está mal. Forma demoníaca. Al inicio cada turno gana dos de fuerza. Bueno. Esto es para ir ganando fuerza y ser invencible. Corrupción. Las cartas de habilidad cuestan cero. Pero cada vez que juego una carta de habilidad se agota. La ofrenda es bastante buena. Pero eso sí. Pierdo seis de vida. Así que prefiero la forma demoníaca. Venga. Vamos con la forma demoníaca. Que no va mal con mi build de bloqueo, eh. Porque como voy a ir bloqueando los ataques. Pues conforme vayan pasando los turnos gano fuerza. Y abrimos la reliquia especial. El martillo fusión. Gana uno de energía al comienzo de cada turno. Pero ya no puedo forjar en las áreas de descanso. Bueno. Gano energía al comienzo de tu turno. Pero no puedo tener pociones. Y al recoger esta reliquia elimina dos cartas de tu mazo. Vamos a con el maná. Para empezar con más maná al inicio. Y no sé si no poder forjar o no conseguir pociones. Forjar lo voy a necesitar. Con la build de bloqueo seguramente sí. Así que voy con lo de las pociones. Venga. Con la build de bloqueo seguramente no me quite mucho daño. Así que voy a ir con la... Con el sotu. No puedo tener pociones. Pero gano uno de energía al comienzo del turno. Y bueno. Pues entramos en el acto 2. De momento dejamos el episodio de hoy por aquí. Aquí hay unos cuantos élites también. Vale. Vale. Vamos a conseguir muchas reliquias aquí. Porque otros cuatro élites por la izquierda. A los que me puedo enfrentar. Así que otras cuatro reliquias. Y los consigo matar por supuesto. Así que por aquí lo dejamos. Espero que os esté gustando. Si es así podéis dejar un like. Un comentario. Suscribiros que es gratis. Y nos vemos en el próximo episodio. Hasta luego.